Obviamente, hoy en el boletín se publica el plazo de apertura para la presentación de las barras de vaquillas, desde el día 22 hasta el 39 de mayo es el plazo que hay, y bueno, en comparación con otros años prácticamente no ha cambiado nada. Sí recordar que seguimos exigiendo una fianza de 3.000 euros, que tiene que estar colocada entre fachada, que solo se puede en calles que tengan, o sea, las barras tendrán entre 12 metros y 2,5 metros de ancho, 12 de largo en calles anchas, en calles más estrechas se limita a 6 metros y 2,5 metros, están prohibidos subarrendarlas, viene ya varios años que está prohibido, que no se pueden subarrendar las barras, más características, bueno, tiene que poner servicios exteriores, uno o dos, dependiendo del tamaño de las barras, tienen que ser exteriores, aparte de eso, tienen que ser exteriores, y dependiendo del tamaño, uno o dos servicios, en las más grandes dos, y en las más pequeñas uno como mínimo. Luego también están prohibidas las planchas, siguen prohibidas, y en cuanto al ruido, pues seguimos igual, estamos por una sentencia judicial, representada en la asociación de vecinos, en la cual no puede pasar de 65 decibelios. El horario prácticamente es el que tienen las peñas, siempre recordando que el sábado por la tarde, las barras de la pasatórica no pueden instalar música, mientras se realiza la limpieza de la pasatórica después del paño, es decir, entre las 4 y media y las 7 de la tarde no pueden poner música, ni los 65 decibelios, está prohibido incluso alguna sanción, ya hubo por parte de policía local alguna de esas barras. Bueno, el año pasado fueron 23 barras o 24, algunas se desechó, y ya veremos a ver este año, en principio pensamos que más o menos serán las mismas, y que no habrá una aluvión más, ni por menos ni por más, porque al final es verdad que lo de la música delimitó bastante a raíz de la sentencia, y al final, pues bueno, si yo creo que las barras lo sacan los bares en su fachada, y para un servicio pues más cómodo a la gente.